Vamos a ir con los temas del catálogo Vamos a avanzar con este tema Que nos la solicitaron hace rato y no nos acordábamos De complacerla Es un tema muy bonito de por allá De antaño, se llama Aguanta Directamente de la Sultana del Norte Pocito mío Muchachos, se llama Aguanta el Corazón Ánimo para toda la gente bonita que le gusta la música Norteña Norteña de veras, no de papel ¿Quién dijo miedo? Aguanta el Corazón Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino todo Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que la dejes de adorar Cosita bella Cosita bella Si sufre el mal de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día Tú bien sabes que algún día la dejes de adorar Y si ella nos quiere todavía Ni Lenín nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que la dejes de adorar Aguanta Ahora pues aquí vamos con Aguanta Corazón Tema bonito de los temas hermosos De los temas rancheritos Para todos ustedes en esta tarde Se lo hemos enviado Ahorita vamos a cadetear como no Con mucho gusto Un Heidy cadetear Vamos a aventarnos ahorita Ya te lo sabes Saludos a Heidy Y su barra de snack Bien perrones eh Gracias amigos Es un gusto saludar y estar conviviendo Con ustedes Gracias amigos Ah que bonita rora eh Que bonito tema Vamos a ver este tema Con mucho gusto Vamos a ver este tema Con mucho gusto Es de las canciones Hermosas del recuerdo De las que le gustaban Al jefe Salud para el Charly Donde quiera que esté Charly Boy Donde quiera que se encuentre Viejón ya sabes que se te apreciaba Bastante Se llama nada contigo Oye Que bonita Poemias en Guadalajara Con las canciones no Como no Claro que si Esa era la principal Cuando estuvimos radicando En Guadalajara Esa canción Hace recordar Viejos amigos Y viejas andanzas Y bonitos tiempos Porque yo no quiero Absolutamente Nada contigo Es uno más Dice viejo No he venido a pedirte perdón Y me siento culpable Y me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me abierto un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando trinquirata Y borracho no sucede ni a cual Si borracho te vengo a buscar Aunque toques no me abras la puerta Si me oyen llorar O amanezco aquí en tu banqueta Yo no soy como aquel que se va Que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo no la vuelvo jamás Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Hermosos temas, nada contigo Recordando momentos hermosos del ayer Transportarnos, escuchando esas canciones Y por supuesto esta bonita noche Saludos para todos ustedes que Están solicitando canciones Nosotros complacemos Rosendo Amparano Y su grupo Y por supuesto festejando a Elisa Muchas felicidades ¿Dónde anda? Por allá anda Ahorita va a cantar una canción con nosotros Ahorita va a cantar una canción con nosotros Vamos a recordar otro tema Rosendo ¿Qué te parece? Nos vamos a transportar No poquitos La semana pasada se grabó este tema Ahí en Mochis Así es Con unas cuatro tallas más Hace como unas cuatro hectáreas De canas de atrás Hola después Sigamos Carmenso Se baila sabroso Si uno más Sigue el ritmo Y el sol Alguien Caramensa Muchacha bonita Morena cristiana De la madre patriarca Servo de tu tierra España El garbo salero que tiene tu andar Te quiero carmenza bonita Te quiero carmenza del alma La mora que hay en tu botita Quisiera carmenza poder saborear ¡Sum! 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 Si te ocuparon con los luceros Mi hermos cielo se enojaría ¡Sum! 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 con la carmenza, que con mucho gusto, ¿se acordó? Bueno, ahora pues, le decimos con permisito. Ahorita regresamos con ustedes. Ahorita regresamos con ustedes.